Ay, 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 mi gente, adivinen quién, adivinen quién, adivinen quiénes estaban en el Maison Square Garden ayer. Vamos, los comentarios, empiecen a escribir quiénes estaban. No, no, no era ninguno de los que están hablando porquería por ahí. Todo el que está buscando a los peros, porque yo no entiendo, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo por qué tienen que ser dominicanos. Lo que pongan en duda, lo del alfa. Yo, mira, yo les voy a decir una cosa a ustedes. ¿Qué es más difícil? ¿Llenar el Maison Square Garden? O sea, tú teniendo público, o sea, no es que, no es que, por ejemplo, tú que me estás escuchando, que quizás tú no eres artista, tú no eres nadie. O sea, públicamente nadie, eres muy importante, eres una persona importantísima, eres tan más importante que el presidente. Pero tú como persona, pero tú no eres figura pública, ¿verdad? O sea, lógicamente, no es lo mismo. Hasta yo mismo. Y pues, el más de eso no hay que llenar, yo no lo voy a llenar, pero el alfa es un artista. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, son 20.000 que caben. El alfa, ¿cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿Cuántos seguidores tiene alfa en Instagram? ¿Cuántos millones? 8.1 millones. De seguidores. El alfa consigue 200.000, 300.000 likes. Y son 20.000 lo que se necesita, nada más. O sea, no es un millón, ni dos millones, son 20.000 lo que se necesita. ¿Cuántos dominicanos hay en Nueva York? En Nueva York tiene que haber más de medio millón de dominicanos. ¿Seguro? Casi un millón tiene que haber. Y nada más ahí están 20.000. El alfa no está pegado en México, en Colombia, en todos lados. Puerto Rico. Nada más son 20.000 que se necesitan. Yo respeto al que se ha tomado su tiempo para investigar, porque hay ciertas cosas que realmente no concuerdan. Entiendo, porque yo mismo he sido uno que le he dado la investigación fuerte. Porque hay cosas que no concuerdan. Pero si en dado caso, quien anuncia un concierto en el Madison Square Garden, si es, por ejemplo, Jay Cortez o Mike Tower. ¿Ustedes creen que hay más fanáticos de Mike Tower en Nueva York que del alfa? Analícenlo bien. Nueva York hay un millón de dominicanos. Y yo sé que por lo menos 400.000, menos de la mitad, tienen que ser fanáticos del alfa. Porque el alfa tiene 8 millones. El alfa tiene casi la población dominicana de seguidores. O sea, la población mayor dominicana va de 8 a 10 millones. Entonces, si es Mike Tower, nadie duda, ¿verdad? Nadie. Entonces, si es el alfa, sí. Pero eso no es otro blando de que necesita el apoyo de los fanáticos dominicanos. El alfa es internacional. O sea, ¿qué es lo que necesita la gente para convencerse completamente de que el alfa sí pueda hacer ciertas cosas? Yo no tengo aquí en las manos el contrato con Madison Square Garden. No se lleven de los periódicos. El periódico lo investiga. Vi ahí un muchacho, que no me acuerdo su nombre. Sé que el chamacito investiga bien. Ay, no me acuerdo. Yo sé que él mencionó a Luini. Es un chamaco que tiene una ropa amarilla. Quizás me encantó porque él investigó. Investigó. No se puso a buscar view. No se lleven de los periódicos. Los periódicos hablan mucha mierda. Hay muchas porquerías. Muchas mentiras. Los periódicos dominicanos. Mi gente, los periódicos dominicanos. La mayoría de las noticias son copy page. Cuando ustedes ven que un periódico dominicano y habló acerca de algún acontecimiento que ocurrió fuera del país. Olvídate que ellos investigaron que los periódicos dominicanos no tienen corresponsables en Estados Unidos. No tienen corresponsables en Europa. No tienen corresponsables ni en Haití. Ellos busquen en internet. Ponen una fuente. Y ya. O hacen algo tan vago. Como tirarse de la página de Madison Square Garden. Y dije que ya. ¿Yo por qué no estoy realmente en Nueva York? Pues si yo estuviera en Nueva York. Yo voy directamente al Madison Square Garden. Y grabo y busco a alguien. Alguna persona que me diga si es cierto o no. El Black. Junior Black. Ayer. Subió un video dentro del Madison. Y ese video. Y ese video. ¿Qué hacía Junior Black? Ahí. Lo subió Junior Black. No vimos el alfa. No vimos más nadie. Dígame. El Black de New York. De el Madison Square Garden. Entonces. Si podemos darle crédito a cualquier fuente que niegue lo del alfa. Pero no le damos veracidad a la fuente que sí. Gente. Sigan pensando. Sigan investigando. O dejen que el tiempo pase. El 22 de octubre no está tan lejos. No en el año 29. En el 2029. En el 2021. No. Se va a dar la cosa. Se va a dar. Si no, no. Y punto. Entonces. Mucha gente. Ay. El alfa no tiene fan. ¿Cómo que no tiene fanático? Conchale. ¿Cómo que no tiene fanático? Y el alfa no tiene fanático. República Dominicana no es nada. O sea. Un alfa no tiene fanático. No puede decir que va a estar cosa. No. Aquí de una vez. Pero si es un extranjero. Sí. Porque todavía seguimos con la misma palomería. De pensar que el extranjero es más que el de nosotros. Déjense de eso. Miren lo que pasó con el Bugatti. Miren lo que pasó con el Bugatti. Y lo compró. Y le cayó la boca a todo el mundo. El alfa. El dominicano. El que nació con un jarro 555 en su casa. Que eso es lo único que había. Mucho amor. Mucha educación. Y un jarro 555. Era lo que había en la casa del alfa. Mucho cariño para su niño. Para su nieto. Entonces. Si es un extranjero. No hay que ponerlo en duda. Oye. El fenómeno Molusco. Lo que le pasó a Molusco. Que se puso a investigar. Se puso a investigar. Por palomería y vainas raras. Entonces. Yo no sé si mañana. Yo me tengo que tragar todas estas palabras. Y dársela a quien dudó. O sea. Quien dudó en su derecho. Miren. El derecho a la duda. Todo el mundo lo merece. ¿Cómo era que decía la canción? De bandolero. De Don Omar y Tego Calderón. El derecho a la duda todos lo merecen. Algo así. Eso es verdad. Todo el mundo. Tiene el derecho a la duda. Igual que la inocencia. ¿Verdad? Entonces. Usted tiene derecho a. Usted tiene derecho. A. A dudar. Estamos claros. Pero no. 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 No dándole más valor a las pruebas que. No dándole más. Más valor a las pruebas que dicen que no. A las pruebas que dicen que sí. O sea. Traten. Traten siempre de mantener un equilibrio. ¿Verdad? La canción dice. El beneficio de la duda cualquiera merece. En no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío. En no juzgarnos se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Así dice la canción. Que digan que soy. Un mandolero donde voy. Le doy gracias a Dios. Por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorao. Crean en el alfa. Oye. Le canté para que crean. El beneficio. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío. Y punto. Ah no. Hay que darlo como que no. Como que no. No. Él no. No tiene. No tiene. El alfa tiene. Coño. ¿Por qué dominicano como tú? Que si fuera. Si fuera peruano. Si fuera. ¿Cómo que se llama el? El trapero peruano. ¿Cómo fue el que se llamaba? Faraón Love. Cherry. El faraón Love. Si fuera el faraón Love. Si fuera el faraón Love. El faraón. Ah que ese si le creen. Porque es peruano. Por cierto. Saludo a mi gente de Venezuela. Saludo a la gente de Colombia. Saludo a la gente de Perú. De Ecuador. De Argentina. De Chile. Chile. Tenemos mucha gente en Chile. De Bolivia. De Paraguay. De Uruguay. De todos lados. De Colombia. Venezuela. Brasil. Brasil. Que lo va a ir para Brasil. Y denle la duda. Denle beneficio de la duda al alfa. Y dejen de estar conspirando. Ya. Porque ya. Hay que decirlo así. Así que ya saben gente. Esas palabras. Dejen de estar conspirando. Me da como. Gente. Dejen de creer. Tanta conspiración. Y tanta vaina rara. Así que ya saben. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima.